Siempre es una emoción, yo lo vivo con mucha emoción todos los cierres y este fue un año muy especial pensando en esa gala que no se pudo hacer por pandemia y el volver a encontrarse, el volver a estar junto con la familia el poder ver que las familias vean a las chicas, porque estábamos entrenando y yo les comentaba por mensajito o mandaba algún videito a la familia de lo que íbamos avanzando en el día a día de este año y no es lo mismo el videito que verlo en vivo, así que era una emoción a flor de piel No me esperaba tanta gente, es más cuando empezamos con los grupos de padres a organizar la cantina a organizar el bueno contribución, que agradezco a todos que hayan colaborado la verdad que siempre uno espera que llegue mamá, papá, el tío o la abuela de las nenas pero como lo hablábamos recién fuera de cámara, llegó gente que acompañó y que por ahí sabés bien que no son familia, sino que venían, o amistades mías, o amistades de las chicas una cuestión muy emotiva de que haya un marco tan lindo de gente siempre las instituciones que vinieron han venido en otras oportunidades, otras escuelas que este año no se pudieron presentar, pero estas escuelas siempre nos acompañan así que también agradecidas de que ellos estén como siempre, y lo dije en la gala, nunca recibo un no, siempre se acomodan y vienen así que es muy recíproco recibir a ellos, como también nosotros ellos nos han invitado y devolvemos la visita lo explicaba el otro día, empezamos a entrenar este año afuera con un grupo de una burbuja, con otra burbuja, con un espacio de 10 minutos entre burbuja y burbuja desinfectando las colchonetas, los aparatos que íbamos haciendo sacando todos los materiales afuera, porque empezamos ahí también tengo que agradecer siempre a mis compañeros de mantenimiento del poli que realmente siempre se pusieron y se ponen la camiseta para esta disciplina porque los aparatos de gimnasia son muy pesados y era trasladar todo afuera que no nos agarrara la lluvia, que no nos agarrara el viento limpiar, sanitizar, volver a entrar todo adentro para el día siguiente volver este año fue también muy emotivo porque llegó la primera medalla de torneo bonaerense para la gimnasia artística, no lo puedo dejar de nombrar siempre me emocioné mucho cuando llegamos por primera vez a un torneo bonaerense en cuatro aparatos en su momento bueno, este año compitimos solamente en suelo y siempre es emotivo cuando uno va en este proceso de aprendizaje y vamos llegando, digamos, a la parte de decir bueno, nos metemos en la competencia y buscamos llegar a ver, buscamos llegar y en mi mente yo pensaba decir bueno, vamos a buscar algún día de mañana la medalla sin pensarlo, este año llegó la medalla y la verdad que fue algo muy gratificante la medalla llegó a una sola alumna porque fue una competencia individual pero la sentimos y nos emocionamos que la medalla llegó a todo el grupo nosotros planteamos la necesidad en su momento de tener un espacio no planteamos semejante cosa que nos han dado o sea, somos re bendecidas en eso con el grupo de padres en su momento, cuando tuvimos la primera charla con Julio planteamos el hecho de tener que nos alquilaran un espacio porque los materiales de la gimnasia y principalmente dos materiales más que nos hacen falta se tienen que anclar al piso nosotros venimos, practicamos todos los días y todos los días los chicos de mantenimiento arman y desarman todas las cuestiones de acá por eso sigo insistiendo y agradecimiento a los chicos es armar y sacar la viga, los colchones los colchones también se van rompiendo porque el armado y el sacado, las vigas se van aflojando pero había dos materiales que no los podíamos anclar porque teníamos que romper el piso del poli entonces nosotros fuimos con eso a plantearle a Julio en su momento y lo que surgió, bueno, fue esta maravilla la emoción de la ampliación del polideportivo ¿qué buscamos con eso? y tener los aparatos que nos faltan y obviamente a nivel personal yo busco meterme en un poco más de competencia con el grupo que se pueda, obviamente buscar otra competencia un poquito más elevada de lo que estamos manejando nosotros manejábamos torneo bonaerense como siempre y después a nivel provincial siempre manejábamos los niveles E con las cuestiones del espacio propio y que podamos entrenar todos los días y tener todos los aparatos que se van a tener buscamos llegar a una federación bonaerense y bueno, el día de mañana veremos meternos un poquito más a lo que es más competitivo y con las más grandes vamos a volver en febrero que ya tenemos el grupo de la pre-competencia apuntando eso, apuntando ya al año que viene a empezar a meternos en provinciales ya si bien veníamos compitiendo en los provinciales vamos a empezar a, este año no se pudo dar por cuestiones de pandemia pero ya el año que viene a full a meternos a nivel federativo más fuerte y después con las más pequeñas en marzo a full dejame agradecer como siempre a la dirección de deporte a los gran pilares que son acá a Luciano, Juan Pablo y sobre todo a Eugenia siempre digo Eugenia es el sostén de todos los profes que estamos acá al grupo de familia que siempre nos acompañan me acompañan en todas estas cuestiones a mis alumnas y siempre agradecer también al equipo del intendente no lo puedo dejar de agradecer y a todo ese equipo que como dije digo siempre ellos consideran que esto es un acompañamiento a la disciplina para crecer que van a venir más nenas y más nenes también acá así que agradecimientos a todos ellos por confiar en esta disciplina las o journeys no 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 no